Antes de ir a la pausa, le informábamos de un accidente vehicular. En este momento ya tenemos los detalles y las imágenes de primera mano para compartir con ustedes. Nuestro compañero Samuel Orozco tiene el detalle de este incidente. Samuel, buenas noches. Al parecer es en kilómetro 31, por ahí, de la bajada del SOPE. Samuel, tú nos cuentas detalles, por favor. Estamos viendo las imágenes. Hola, buenas tardes, Alejandra y Andri. La información que se ha generado es en el kilómetro 31 de Bárcena, Villanueva, que conduce a Santa Lucía, a Saltas. Es en este sector donde un bus del transporte extraurbano, como lo estamos observando en pocos momentos, les vamos a poner a ustedes un video de lo que está ocurriendo ahí. Se ha trasladado por parte del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, tres personas. Otras tres han sido atendidas en el lugar donde tanto el Cuerpo de Bomberos Voluntarios está reportando también entre al lado de al menos tres personas. Por lo tanto, estaríamos hablando por lo menos de nueve personas afectadas durante este percance vehicular. Estamos hablando entonces que según la versión preliminar que se tiene, es que el piloto de esta unidad de transporte perdió el control y se fue en una hondonada. Sin embargo, se hablaba que había caído un barranco. Esto no es así, sino que se fue a una parte donde descendió más o menos como 10 metros a la orilla de la carretera, pero no es en un barranco como tal y el vehículo se fue volcado. No, ahí ha quedado. Afortunadamente, pues logró detenerse en uno de los matorrales que está ahí. Y estamos hablando que las personas han sido trasladadas hacia el Hospital Nacional de Antigua, Guatemala. Por lo tanto, en este momento no hay identificación de personas. Las unidades están terminando de llegar al Hospital Nacional de Antigua, a donde se realizó este traslado por la cercanía del sector, tomando en cuenta que este paso es el que comunica de base una vía nueva para salir a Santa Lucía a Milpasaltas e integrarse a la carretera que lo lleva uno a la antigua Guatemala. Samuel, te perdimos por un instante al inicio de tu conversación, pero repítenos estos datos. Más o menos te escuché. ¿Hay nueve personas o 19 personas heridas, Samuel? Estamos hablando de nueve personas. Tres que han trasladado hacia el Hospital Nacional de Antigua, Guatemala, el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, otras tres al menos que reporta bomberos voluntarios y también estamos hablando que otras tres personas fueron atendidas en el lugar. Sin embargo, hay que esperar a confirmar dichos datos porque tomando en cuenta que se sacaron a las primeras personas. Repito, este vehículo no cayó en barranco, no volcó el vehículo. Se fue en una hondonada, sí, pero algunos matorrales estaban ahí, pues logran que el vehículo se logre detener y esto, pues evitar una tragedia como las que hemos visto en ocasiones anteriores. Sin embargo, habrá que esperar los datos ya más completos por parte de los socorristas, ya que nosotros tenemos la comunicación con ellos al momento que está ocurriendo esto y nos dan los datos preliminares. Por supuesto, no pierda la sintonía de TN Tornoticias porque le vamos a estar dando los detalles completos de lo que ha ocurrido en este lugar. Samuel, ¿qué pasa con el piloto? ¿Se encuentra aún en el lugar esta persona? Desconozco el dato por el momento, Alejandra, ya que lo único que se hace es sacar a los heridos. Sin embargo, en este momento no se ha dicho quién es el piloto, por lo tanto, no se sabe si realmente se fue o si ahí está y lo atendieron también. Esto va a ir surgiendo en los próximos minutos. Los bomberos en estos casos se dedican de una vez a sacar a las personas que puedan tener heridas o golpes y los trasladan. Muchas veces lo que se da es que dentro de los heridos va el conductor de esta unidad de transporte, pero en este caso no ha sido confirmado ese dato. Gracias, Samuel, por atender la llamada y por compartir esta información. Estaremos haciendo contacto contigo más adelante para conocer detalles de este incidente. De momento se reportan preliminarmente nueve personas heridas, tres han sido trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, tres más han sido atendidas en el lugar.